El 4 de marzo de 1976, tras casi dos años de gobierno de María Estela Martínez de Perón, marcados por una aguda crisis económica y una violencia política creciente, las Fuerzas Armadas Argentinas toman el control del país. Comunicado número uno de la Junta del Comandante General. Se comunica a la población que a partir de la fecha, el país encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones directivas que emanen de su autoridad militar, de seguridad o de policía, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de lujo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado, Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. El proceso de reorganización nacional, nombre con el que se presenta la nueva dictadura, pretende poner un corte definitivo a la dinámica política y social, iniciada en 1945 con la llegada del peronismo. Su intención es disciplinar a la sociedad argentina en un nuevo proyecto de país, ordenado, sin huelgas, conflictos ni movilizaciones populares. Con una clase obrera más obediente y un Estado con menos intervención en las relaciones económicas y sociales. El proyecto de los militares cuenta con el apoyo de muchos civiles, grupos financieros, grandes empresarios, terratenientes y gran parte de la jerarquía de la Iglesia Católica avalan las políticas de la dictadura y justifican todas las acciones necesarias para llevarlas a cabo. La estrategia política de la Junta Militar tiene un eje central. La eliminación sistemática de toda actividad política, social y cultural que el gobierno considere subversiva. A partir de marzo de 1976, la definición de subversivo no es aplicada solamente a las organizaciones armadas revolucionarias y a la militancia de izquierda. También se extiende a obreros, sindicalistas, artistas, estudiantes e intelectuales que se muestren en desacuerdo con las políticas del nuevo régimen. A ojos del gobierno militar, también son subversivos la literatura latinoamericana, el rock y la matemática moderna. La literatura latinoamericana, el rock y la matemática moderna, el rock y la matemática moderna. La literatura latinoamericana, el rock y la matemática moderna. La literatura latinoamericana, el rock y la matemática moderna. La literatura latinoamericana, el rock y la matemática moderna.